La alcaldía distrital a través de la Secretaría de las Mujeres y la Familia les extiende una gran invitación para este sábado 29 de abril en el horario de 4 a 7 de la noche el gran lanzamiento de la familia esto es un evento que hacemos de la niñez a nivel nacional y por supuesto abril es el mes del niño los estamos invitando para este sábado en el multiparque que queda en el barrio La Esperanza de la Comuna 5 para que vayan los papitos, las mamitas con sus niños puedan disfrutar de una tarde con actividades lúdicas, recreativas, deportivas, juegos tradicionales hemos articulado con diferentes sectoriales que nos acompañarán como Enderva, Cultura, Agricultura, Bomberos, Veolia donde los niños y los papitos podrán hacer algo diferente y podrán pasar una tarde en familia los esperamos